Luego de salir del Ángel de la Independencia y permanecer 80 días en el castillo de Chapultepec, los restos de los próceres de la patria salieron nuevamente en cortejo militar hacia Palacio Nacional en donde se les rindió homenaje. El estudio realizado por la INA reveló que no solo descansaban 12 héroes patrios, sino 14. Víctor Rosales y Pedro Moreno no figuraban porque los documentos históricos los habían borrado. El cortejo, encabezado por los restos de Miguel Hidalgo, marchó por Avenida Reforma hasta el Zócalo Capitalino. A su paso la gente aplaudía, gritaba vivas y arrojaba flores a las urnas. ¡Viva Moreno! ¿Qué significa para ustedes? Mucho. Mucho. Yo lo amo y lo respeto desde que yo estudié en mi primaria y conocí la historia del grupo. Muy emocionada. Sí, así es. ¡Viva los niños héroes! ¡Viva! ¿Qué significa para ti, Veranos? Mucho, mucho, muchas cosas, muchas cosas adentro de cada uno, la libertad que nos dieron. Ya estuvimos en mucho tiempo. Los restos serán exhibidos en Palacio Nacional en la exposición México 200 años, la patria en construcción. Del 5 de septiembre al 30 de julio, día del aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo, cuando serán trasladados a su última morada, la columna del Ángel de la Independencia. ¡Viva! 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 ¡Gracias!